y bien regresamos aquí al programa a tomar café y ya están con nosotros estas preciosas señoritas que van a participar en el certamen de embajadora bachilleres Cozumel 2012 y bueno después del éxito del dos mil once pues obvio tenía que pues hacerse esta edición que la verdad ha siempre causado un buen ambiente dentro de la juventud cozumelena y no nada más de la escuela de bachilleres sino de otras escuelas que también pues amigos de los mismos que participan se integran a este gran evento de embajadora bachilleres Cozumel 2012 y vamos a presentarlas de derecha a izquierda para que nos digan su nombre y bueno que las motivó a participar en este evento de aquí como te llamas buenos días mi nombre es Amaury Opeda y tengo 17 años y entré porque bueno me gusta hacer cosas nuevas y yo creo que es una experiencia muy bonita aparte de que te ayuda a desenvolver temas ante el público así es y bueno nuestra siguiente participante como te llamas qué tal yo soy Alejandra Moguel este tengo 18 años y entré al concurso porque principalmente porque los fondos van a hacer para la graduación de los otros en sexto año muy bien y exactamente como dice Amaury también va a ser una nueva experiencia para para nosotras nos va a ayudar a desenvolvernos delante de la gente y obviamente vamos a ver qué tan que qué tal estamos delante de de todos y y tú como te llamas hola buenos días siente bonita de canal 35 yo soy Avila Aranda y pues yo me metí porque esto es una buena experiencia me gusta mucho y pues ojalá y espero que estas chicas y todas todas seguimos que sigamos siendo amigas así hasta el final hola buenos días yo soy Vanessa Villanueva y tengo 16 años y como dicen mis compañeras para recaudar fondos para la escuela y porque desde chiquita me había gustado estar en en espectáculos y cosas y en bailes y no sé se me dio la oportunidad y me invitaron y ya acepté ay qué padre hoy en qué consiste esto de la embajadora de bachilleros cuáles son las etapas que ustedes hacen para poder llegar a ser embajadora adelante a las etapas del concurso y bueno es pasarela en traje casual traje típico de noche y la prueba de talento la prueba de talento no incluye pasarela en traje de baño no me va para eso se hizo una sesión en la playa y se tomó un vídeo y obviamente también fotógrafes entonces va a ser como que lo van a pasar al día de evento o sea no hay pasarela en día de evento ay qué bueno no o sea esto rompe con un esquema porque siempre los tradicionales eventos más exactamente más como para ustedes de que híjala tengan que salir en traje de baño de toda la pasarela y con cuántas personas van al evento como mil quinientos muchachos no no es en el centro de espectáculos o sea que caben más todavía cuatro mil y si se corre la voz de que este va a ser súper evento pues olvídate ahora ahora cordialmente invitados todos hoy hoy te voy a comentar y bueno está la prueba de talento en la prueba de talento qué es lo que hacen ustedes de la por lo general este suelen bailar este algunas cantan igual pues en mi caso yo sí voy a cantar mis compañeras que bueno sí ahí tenemos unas imágenes creo que fue la del año pasado imágenes que están lo voy a reconocer en la página de youtube y esto es parte de lo que se dio la prueba de talento de las embajadoras de bachilleros del año pasado no eso fue en el en el centro de convenciones que lo tengo entendido así es pero no se dieron abastos tupe que estuvo abarrotado ese ese día no mucha gente y mucho calor y algo así como el carnaval pero no es carnaval es la prueba de talento en la prueba de talento del embajador de bachilleros dos mil once parte de las imágenes tú vas a cantar tú qué vas a hacer yo voy a bailar tú vas a hablar tú yo también voy a bailar y tú igual baile más que la cantada digo tú sabes que eres un vocerrón de sus acá tipo lucha villa tipo a ir a cuevas de que le vas a meter al ranchero y qué vas a bailar tú bueno en mi caso yo creo que soy buena bailando así que traes en la familia la baila hoy que padre me quiero que más amo bailar y tú hay desde chiquita me encanta lo que es que van a pedir esperamos que al final vamos a tener digo no creo que vaya a bailar folclor y tampoco se va a bailar para ti o sea lo más probable es que van a sacar un opening de tipo trans y cosas moda hay que ir a ver el espectáculo de embajadora bachilleros dos mil doce y la otra etapa de aparte de talento y de y de bueno la pasarela en traje en ropa casual que otra etapa hay creo que viene la parte de las preguntas abiertas a las finalistas esas son abiertas y sobre qué son ese tipo de preguntas sobre cosumen y sobre el fin del mundo o sea ya les dieron los temas pues no un tema específico tenemos varios temas y va a haber muchas sorpresas o sea nosotros sabemos de que entonces hay que estarse preparando y alistándose para todo mira qué padre decirlo la verdad que ahí es donde siempre por lo regular cuando participan es donde se traba cuando viene el nervio de estar frente al público y contestar una pregunta que pues muchas veces aunque te hayas preparado pues con el nervio se te olvida como si si muchísimas cosas no es fácil para hacer pero ya están entrenando sobre eso ya están ensayando todo el estudiando y estudiando sí porque muchas veces piensan hay que ya muchos muchos lugares donde dicen que la embajadora de tal escuela siempre buscan a las muñecas que cuerpazo que traje al baño acá es muy diferente se busca el talento se busca también la actitud y ahora sí el carisma no que puedan tener cuál es que de ganar cuál es la representación de la embajadora de bachilleres cuando ya gana qué es lo que hace después cuál es su función como embajadora está presente en todos los eventos de la escuela y siempre la andan llamando para representar a la escuela más que nada en todos los eventos deportivos culturales sociales que se puedan generar qué padre sí porque por ejemplo la reina el carramán gana y pues después nadie la pela o sea la chava termina hasta endeudada la pobre con toda la familia y no tiene ninguna función digo posterior también la invitan a muchos lugares en el caso de los eventos pero ya no veo ninguna función en el caso de ustedes hay actividades que la embajadora está siempre haciendo con la escuela claro porque o sea la escuela tiene aparte otros eventos como internos no ajá sí entonces ahí es donde la embajadora va y internos y para el público porque la escuela siempre está en eventos sí sí así es pues la verdad estas son cuatro de las cuántas son ocho ocho participantes cuatro de las ocho participantes que van a estar en este gran concurso que se va a realizar el veintinueve de marzo en punto de las seis de la tarde viernes jueves perdón jueves y porque el treinta es viernes perdón el jueves a qué horas a las seis de la tarde en el centro de espectáculos muy bien va a haber algún grupo música y después hay una tardeada también para que se divierta y qué grupo va a tocar o qué sonido va a tocar no saben sorpresa la votación como va a ser como le han dicho que va a ser tenemos diez por ciento de votos y noventa por ciento de jugador al momento que tú compras tu boleto te viene integrado como el voto entonces por ciento ya es tuyo sí bueno si vota por nosotros sí sí desde que llegues y ya tienes a su candidata pues va y votan de una vez que es acumulable con la puntuación de los jueces me imagino el diez por ciento el diez por ciento los votos está bien como las tiendas de autoservicio toman puntos un diez por ciento y cámbialos cámbialos por unos trastes o cámbialos por un por un mandado oye pues la verdad que padre y la verdad me da mucho gusto que este tipo de actividades estén haciendo en la isla de Cozumel y sobre todo para reactivar sobre todo el ánimo de los jóvenes a enfocados a ahora sí distraerse y relajarse después de pues todo el el margen de estudio de un semestre donde dijo la o están en los últimos semestres ustedes no son todas del último semestre no en mi caso no yo estoy en segundo apenas el segundo estudio para participar te da como cuatro cinco tres años más dos años más y tú ya de salida y tú también sexto y que van a estudiar tú ya definiste que va a estudiar creo que es ciencias de la comunicación de aquí ya salgo a recoger botes de aluminio para complementar para completar el la verdad que es una bonita carrera es una bonita carrera y muy satisfactoria sobre todo porque pues conocen mucha gente y siempre estás involucrada en el medio donde te proyecta a otros a otras funciones puede ser prelista de prescrita puede ser de medio de radio puede ser del medio de televisión pero puede estar aquí y entrevistando a los trabajadores claro conmigo puede estar aquí a mi lado entrevistando a la gente hablando de política hablando de muchas cosas es una bonita carrera y tú que vas a estudiar yo quiero estudiar médico cirujano ándale esa es una buena carrera ya la verdad que muy poca gente estudia la medicina de cozumelé no vas a poder estudiar la casa vas a tener que salir a mérida o de dónde eres tú soy de aquí eres cozumeléa cozumeléa oye qué bien y ya proyectaste dónde vas a estudiar pues sinceramente tengo ahí como que mis dudas porque tenía yo pensado algunas universidades y de repente como que empiezo a ver los precios y yo digo dios mío si es muy caro sobre todo eso es muy caro y por lo general lo que quiero estudiar está en escuelas privadas si por lo regular si bueno algo tienes que empezar a menos la guad y tiene la carrera de medicina que podría darse y bueno pues hay que buscar un patrocinio tú que estudiar educación primaria vas a ser educadora del ámbito docente oye qué bonito y tú pues a mí me gustan las leyes y que estudiar no es cierto no la verdad que muy muy bien por ustedes qué bueno que son personas proactivas que les gusta participar en estos eventos y bueno embajadora bachilleres 2012 siempre ha sido del agrado de los estudiantes de esta escuela y de otras que les gusta cómo hacen las cosas bachilleres claro son un montón de alumnos en bachilleres no turno más último y despertivo bueno la verdad que sí la verdad ahí le mandamos un mensaje al profesor Lenín Mendoza que es el director de la escuela de bachilleres y que bueno siempre nos acompaña aquí con todos los eventos que se organizan en esta escuela pues les agradezco mucho que hayan venido vamos a ir al segundo bloque no se vayan después del corte comercial vamos a ir al segundo bloque de las participantes de embajadora de bachilleres Cozumel 2012 vamos a un corte comercial y regresamos embajadora bachilleres